Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Bolivariana de Puertos, en el puerto de Puerto Cabello, atendió durante el año 2020 un total de 224 embarcaciones, entre las que destacan 132 portacontenedores, 22 graneleros y 4 semovientes, lo que se traduce en la movilización de 1.293.488,86 toneladas métricas de productos a granel, 82.924 teus, de los cuales 65.852 fueron destinados a la importación y 17.072 a la exportación. Aunado a esto, 31.600 con 13 toneladas métricas se describen en la carga general y 6.131 con 700 kilogramos al traslado de ganados bovinos hacia la República de Irak. Es así como con resultados fehacientes, demostramos desde el principal puerto de Venezuela que los trabajadores hemos enfrentado las barreras impuestas por el bloqueo y la pandemia, manteniéndonos en la línea de batalla con la moral en alto y siempre listos para el combate, enalteciendo la gran misión Transporte Venezuela. Bolipuertos, una oportunidad para el futuro. Bolipuertos, una oportunidad para el futuro.